Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana NX. Pues bien, este día quiero hablar verdaderamente de aquellas personas que tiran tras bambalinas. Esto me voy a enfocar un poco en mi país, pero obviamente esto pasa en todo el mundo e inclusive en el primer mundo. Me refiero a los grandes empresarios. Si bien conocemos que muchos de los poderes residen dentro de la banca internacional, dentro de las administradoras de fondos y algunos otros organismos, hay que considerar algo muy importante en cada país. En el caso, por ejemplo, en Centroamérica en su momento, ¿quién fue esta casta de grandes familias, grandes millonarios que se creó a raíz de la entrada de la empresa United Fruit Company? ¿Quiénes se crearon ahí? ¿Quiénes hasta el presente siguen poniendo a gente en el poder? ¿Quiénes están todavía con grandes empresas, con grandes cuestiones que se hicieron gracias a todo esto? Analizando esto. Entonces, en el caso mexicano, que nos sirve como una cuestión para decir, mira, todo lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasó? Pues obviamente todos los grandes empresarios, los grandes más ricos, los grandes contribuyentes y demás que están aquí, pues obviamente, como les había explicado en un momento, que vivían de cierta manera en una economía un tanto, pues vamos a ponerlo así, virtual. En el sentido en el que vivían prácticamente del gobierno. ¿Y cómo es esto de vivir del gobierno? Pues simple, es que el gobierno, en la gran mayoría de los casos, no les cobraba impuestos. No se metía en contra de ellos. Ellos, por eso, siempre papachaban al poder. Ellos, siempre les rendían pleitesía. Ellos, así como en el videoprograma que hice sobre la compra de estos, pues, pseudo intelectuales orgánicos. Estos son iguales, pero peor. Porque las cantidades de dinero que tienen estas personas no se comparan con lo que es, pues, el gasto de publicidad. Aquí estamos hablando realmente de la seguridad nacional de un país, pero no solo eso, sino de la seguridad democrática de un país. Porque ellos son muchos de los que inciden dentro de la psique colectiva. Ellos pueden presionar en su momento a los empleados a que voten a Portal para que estos no pierdan sus empleos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con grandes empresas como lo que es FEMSA? Que es la que controla la Coca-Cola aquí en México. Que México, o sea, de paso, es el primer país a nivel mundial que vende Coca-Cola. Somos el primer consumidor. No es de a gratis que seamos el segundo país más obeso del planeta y que tengamos uno de los mayores problemas de diabetes del mundo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque obviamente hay lugares donde no tienen agua potable o donde el agua ha sido privatizada. Pero no te preocupes, ahí está Coca-Cola. No te preocupes que, por ejemplo, en su momento, la administración pasada, ¿qué es lo que hizo con esta cruzada contra el hambre? ¿No? Donde se gastó mucho más dinero en la publicidad que en lo que hicieron. Pero de lo que hicieron, utilizaron a este tipo de empresas como FEMSA para brindar la Coca-Cola. Para establecer puestos como lo que eran estas tiendas OXXO. Que es algo así como en otras partes del mundo el 7-Eleven, ¿no? Pero esto es mexicano. Esto es de FEMSA. Esto, aquí están las cerveceras, ¿no? Ahí está. Lo que es el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Que ellos eran los tenedores de esta empresa que era el duopolio cervecero. Obviamente ya es internacional. De cervezas mexicanas ya no existen las cervezas comerciales mexicanas, ¿no? Ya todas las compraron. Pero volviendo al caso de esto que me estoy refiriendo es sobre esta calidad de personas que se dicen, Ah, mira, estos son los buenos, estos son los que dan los empleos, estos... Pero, oigan, a ver, tú como empleado en un primer momento, ¿Cuánto te quitan de impuestos en el momento en el que te dan tu nómina, no? Dicen, oye, mira, a ver, descuento de la seguridad social, descuento para tus aportaciones para el retiro, descuento por el impuesto sobre la renta. Y cuando vas y compras algo en cualquier lado, sabes que estás pagando IVA, y sabes que si es gasolina, estás pagando JEPS, y sabes que si estás utilizando alguna cuestión que es, digamos, algo, te están cobrando JEPS, ¿no? Bueno, esta gente no paga impuestos. Se queja de pagar impuestos ahora, porque es la primera vez que se enfrentan con una administración que ya no está para dar estas dádivas. ¿Por qué? Ya hemos visto y analizado algunos videoprogramas donde se adeudaban miles de millones de dólares. Por eso es que ahora están en un total enfrentamiento en contra del presidente. Y no es para menos, porque miren, por ejemplo, en los últimos 12 años, el fisco mexicano perdonó 400 mil millones de pesos, que es algo así como unos 20 mil millones de dólares, ¿no? Con esto se podrían hacer más de tres grandes refinerías. Una cantidad increíble. No se les cobraba. ¿Y a quiénes le ponían el estigma siempre de que eran los evasores, de que eran los malvados, no? Pues a todo aquel comerciante informal, a toda aquella persona que era el pequeño comerciante, el pequeño negocio. O sea, es que ellos no pagan impuestos, pero nosotros sí pagamos impuestos, nosotros le damos empleo a la gente, etcétera, etcétera. ¿Saben de todo lo que ha ocurrido con toda esta cuestión que significa el outsourcing, verdad? ¿Saben cuánto dinero han desviado? ¿Cómo es que esto se había llevado a cabo para que a ti como empleado te dijeran, pues, sí, sí trabajas aquí, pero sabes que yo como empresa, yo como Oxxo, no te voy a contratar directamente. Te va a contratar un tercero, puede ser Manpower, puede ser el que sea, ¿no? Todos estos portales que hay por ahí, de repente, en internet, pues, obviamente, vas a una entrevista, ellos empiezan a cazar talentos, ellos dicen, miren, este perfil de esta persona, pues, es alguien que no tiene un perfil psicológico que vaya a ser problemático. Es alguien que posiblemente sea honrado, es alguien que no se va a poner al tú por tú, que no va a exigir sus derechos ni nada. Adelante, no es rijoso, tómalo, ahí te va, ¿no? Y tiene la necesidad, porque tiene, pues, quizás ya tiene hijos, porque, ¿sabes qué? Ya pasó cierta edad y, bueno, ahí te va, ¿no? Alguien verde, de acuerdo al perfil que busque, pero no entraba a trabajar con lo que se debía, ¿no? Entonces, la empresa, por ahí ya iba evadiendo ciertos impuestos, iba evadiendo las responsabilidades para pagar horas extra, las responsabilidades para pagarle, pues, todo esto que significa el bono que te dan anualmente, ¿no? Porque si te hacen contratitos de dos meses, de un mes, de tres meses, vaya, te vuelven a despedir, te vuelven a contratar, no hay cuando estés juntando tú para irte de vacaciones, ¿sabes? Ya te despedimos, tú ya no trabajas acá, ¿no? Y esto se lo van guardando. Todo esto que significa, y que a muchos es el reparto de utilidades, bueno, todos estos grandes empresarios, entre comillas, que no quieren pagar impuestos, que vaya, están haciendo y deshaciendo como puedan, y están desesperados, como este Salinas Pliego, ¿no? Que vaya, sigue, y sigue, y sigue, precisamente porque todas estas tiendas de raya que él tiene, pues, no pueden estar abiertas en su totalidad, ¿por qué? Pues, obviamente por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero él ya está desesperado, las acciones de sus tiendas están cayendo, entonces, dices, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, mucha de la fortuna que tú tienes, tienes como persona, es igual o equivalente a todos esos impuestos que debes, ¿por qué creen que no los quieren pagar? ¿Por qué creen que el dueño de FEMSA dijo, o sea, estaba, pero, súper fúrico, precisamente porque tiene que pagar los impuestos, porque no tiene de otra, y porque ya estaría violando la ley, entonces, él dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, yo lo que voy a hacer es que voy a, a, ok, voy a pagar, pero para el 2021, para el 2022, yo voy a aportar el doble para sacarlo, ¿no? Al presidente. Y es gente que ha comprado, pues, granjas de bots, que ha pagado a todas estas plumas, o estos intelectuales orgánicos que están por ahí, ¿por qué creen que para ellos es tan sencillo, aunque se equivoquen, aunque digan, aunque se compruebe a las pocas horas, o a los pocos días, de que esta noticia que sacaron en primera plana, por ejemplo, en Reforma, en Carmen Aristegui, y vaya, en el medio que sea, que se compruebe, oye, ¿sabes qué? Pues es que está malo, aunque las instituciones de las que se basaron, por ejemplo, en la ITESO, ¿no? Para decir que ciertas cuestiones eran, pues, granjas de bots, sino a favor del Estado, pues, no, siempre no era así, pero no son para decir, ¿saben qué? Primera plana otra vez, me equivoqué, aquí está la concertización. No hay nada de eso. ¿Y por qué? Pues obviamente porque en este gobierno, eh, se ha caracterizado por esto, ¿sabes qué? Mira, libertad de prensa, y es que en el momento en el que dé un paso en falso, va a ser pretexto, para que haya una intervención por la democracia desde el extranjero. Así está, ¿no? Así está cuando intentas luchar contra, estos que están tras bambalinas. Así está cuando estás intentando cambiar las cosas, a esto que se niega a salir de ahí, aquellos que se niegan a jugar bajo las reglas, aquellos que no quieren competir contra ti, el pequeño comerciante, el pequeño negocio, el pequeño emprendedor, la pequeña y mediana empresa, ellos no quieren. Y para que te des una idea, ¿no? De estos grandes grupos, el caso de Alsea, estos que no querían pagar, pero pues bueno, obviamente tuvieron que terminar pagando impuestos por más de 3,881 millones de pesos. Esto por una compra de una cadena de VIPs. Sí, obviamente es para ir desapareciendo y poniendo quizás algún restaurante mejor. Pero ellos tienen un poder increíble, ellos tienen Burger King, ellos tienen, por ejemplo, Starbucks, ellos tienen a Chili's, a P.F. Chang's, Italianis, el Portón, Corazón de Barro, Mellet, vaya, Fridays, tienen, tú vas a cualquier plaza y obviamente ahí, todo es de ellos. El VIPs está por lo general en cualquier parte. Fosters, tú, 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 prácticamente donde tú vayas, las cadenas que están en alguna plaza, la mayoría son de este tipo de grupos, de FEMSA, de Alsea, de vaya, ellos acaparan todo, a ellos no les gusta la competencia. Tú si quieres ponerte en una de estas plazas, ¿cuándo te va a salir el alquiler, por ejemplo? Mientras que muchos de ellos que están detrás de todo esto, ¿no? De la construcción, del apoderamiento, de los predios y demás, como están favorecidos, como están en contubernio con el poder, pues es fácil, ¿no? Así, ¿dónde queda, por ejemplo, todo aquello que siempre se jactan y dicen, queremos libre mercado, queremos que no se intervenga el gobierno? Bueno, pero que tampoco se meta a la competencia. No queremos a los pequeños, solo a este grupo selecto. Váyanse dando cuenta, por ejemplo, esto que debían es desde el 2014. El caso de Walmart, por ejemplo, pues tuvo que pagar 10 mil millones de pesos, el caso de América Móvil, 8 mil millones de pesos. Entonces, solamente las grandes empresas, fueron evasoras de impuestos, pero a nivel exponencial, de acuerdo a lo universal, en lo que va del año del SAT, ha recuperado 28 mil millones de pesos de los evasores, que en muchos casos se ha tratado de medianas empresas también. Entonces, dénse cuenta, ¿dónde están aquellos pequeñitos, a los que se quejan, a los que siempre señalaban, que por qué México es un país que no recauda impuestos casi? Dense cuenta, estos 400 mil millones de pesos en 12 años, ¿qué se pudo haber hecho? ¿Qué se pudo haber hecho? En verdad, y es que todavía siguen los escándalos y de por sí hay ciertas cosas ahí en el sentido de todas estas empresas factureras, de todas las empresas fantasma, que incluida, ahí está Jade Kolbolewski, metida también en este tipo de cosas. Vaya, está corrompido absolutamente todo. Ahí van a ir saliendo y ya dijo el presidente, ¿saben qué? Ahí les va, lo de las empresas fantasma y lo de las factureras, que es lo que vamos a empezar a ver en los próximos días de cuánto se robaron. O sea, amigos, toda esta gente, todos estos, pues, movimientos ahí, todos ridículos que vemos de la gente que va en sus carros de último modelo, disque protestando en las calles. Me da risa, ¿no? Porque dicen, tontería y media, que vivimos en una cuestión de una dictadura, que no hay libre expresión, por Dios. Creo que nadie vivió en la época de los 90 en este país y se daba cuenta de cómo era el poder, qué hacía, ¿no? El nivel de represión que existía. Cualquier medio que osara tocar tantito algún interés, que osara acercarse un poquito a algo, ese mismo día iban y le desbarataban el medio. Ese mismo día iban y ya sea, o tal líneas o tal líneas, ¿no? Todo estaba debidamente a callar. Entonces, ¿dónde queda todo esto? Y otro caso que también están en contuberno, ¿no? En el cuanto al crimen. Por ejemplo, este gran escándalo que obviamente se han callado por ahí mucho, ¿no? Lo han inundado de otras notas, pero es el caso de que días antes de entregar el poder el gobierno de Peña Nieto descongeló millones de pesos ligados al cartel Jalisco, nueva generación y al de Sinaloa, ¿no? Precisamente porque, pues, entre amigos, entre empresarios, entre toda esta gente, pues, ¿sabes qué? Yo te los descongelo, tú me das mi diezmo, yo me voy del país y, bueno, haz lo que quieras con lo demás, ¿no? Así nos arreglamos, así, mira, bajita la pinza, todo queda entre nosotros, ¿no? O sea, en unos cuantos segundos se descongelaron cerca de mil cien millones de pesos y dieciocho millones de dólares a todas estas personas. Ahí les voy a sacar las listas y demás, o sea, empresas y cuestiones, por ejemplo, también como lo de la estafa maestra. ¿Cómo es que muchos municipios, muchos gobernadores le entraron a esto para, a través de empresas fantasma, a través de instituciones públicas, desviarán grandes cantidades de dinero? En este país lo que sobra es dinero, claro, pero todo es desviado, todo es saqueado por toda esta gente. Yo por eso, yo sé, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta por diversas situaciones el presidente cómo está llevando las cosas. Yo lo entiendo, ¿no? Ahí están explicados entre los sesgos cognitivos, entre cuestiones, por ejemplo, que ya vemos el clasismo que existe en el país, el síndrome de Doña Florinda y todo esto, ¿no? Pero cuando no tienes eso, te preguntas ¿cómo es posible que sigas creyéndole a estos? ¿Cómo es posible que cuando te das cuenta de que todos los grandes no pagaban, ahora piensas que ellos son los buenos? Los que lucharon y contribuyeron para que se hiciera la reforma laboral que hoy en día pues tiene unos niveles de desigualdad enormes este país. Los que hicieron que tú perdieras tu futuro, los que hicieron que existieran estas décadas perdidas, los que en contubernio con el expresidente Felipe Calderón, con los secretarios de energía, con las empresas de energía supuestamente renovables de estas españolas principalmente ¿no? ¿Cómo se hicieron y lucraron con todas estas cosas que se hicieron? ¿Sabes qué? Vamos a venderles luz, energía eléctrica a estas grandes empresas tipo FEMSA ¿no? Que hoy en día también están súper enojados por esto porque con esto lo que hacían era que traían la empresa, traían supuestamente las plantas y demás para la producción de energía a través de generadores eólicos o celtas fotovoltaicas porque decían ah mira esto es verde y sabes qué danos el subsidio y bueno nosotros les vamos a vender a la CFE a precios increíblemente caros pero no pagaban para nada lo que era la transmisión que recordar que CFE tiene varias partes ¿no? lo que es generación transmisión y la transmisión se dice son todos estos cables son todas estas estaciones donde están puestas para empezar a poder distribuir toda la energía y poder colocarla en el momento que se debe a la potencia que se debe bueno esto es algo que ellos no pagaban ¿no? no decían oye vamos a pagar tal tarifa no porque así estaban hechos todos estos tratos bajita el agua y ellos ¿qué ganaban? pues con los subsidios y ganaban grandes cantidades vendiéndoles al estado pero aparte la energía le compraban por ejemplo un kilowatt a la compañía CFE y todo lo demás supuestamente a estas empresas de donde pues era irrisorio el precio por eso es que tú podías ver a todos estos negocios pues decías oye ¿cómo es posible que le salga el business? que tengan siempre todos esos congeladores todos esos grandes refrigeradores todas las luces prendidas todo el tiempo y ¿de dónde sale? ¿no? te preguntabas a veces oye pues que será como de lavado o qué pues sí amigos de lavado exactamente como les estoy comentando por eso es que hoy en día pues ven que competir en las condiciones que tú o yo podemos competir pues no le saldría obviamente el negocio ¿verdad? ¿y qué pasa con esto por ejemplo en el caso de Oxxo que es del grupo FEMSA? vamos a ver nada más por ejemplo cosas que ex empleados decían de ¿no? ¿qué dice Kiyun? mira dice trabaja un año en una tienda Oxxo por lo que quiero dar una opinión de las declaraciones del dueño de FEMSA de que va a intervenir va a invertir mucha lana para que AMLO pierda esta reocupación de mandato en el 22 y eso que debería de invertir ese dinero en beneficio de sus trabajadores y abro el hilo aquí dice mira en la modalidad de tiendas concesionadas o familiares casi nunca te pagaban las horas extra si te faltaba dinero en caja te lo rebajaban sin consideraciones sin seguro social dos veces por semana había que doblar turno sin aviso siempre faltaba personal y te aventabas casi 18 horas seguidas entraba la 1 a.m salía a las 7 a.m espero que también la banda tome conciencia de cuando un empleado no le sonríe para atenderlo son jornadas pesadas estas condiciones laborales siempre generan rebeldías silenciosas entre los trabajadores yo en los turnos de la noche sabía a donde no enfocaba las cámaras tiraba unos cartones y me dormía unas 2 horas pequeñas victorias de la clase trabajadora contra el gran capital en caso de asaltos la tienda te aseguraba 3 mil pesos si tenías más de esta cantidad te lo rebajaban en varios casos eso ocasionaba resistencia de los cajeros de asalto y violencia imagínate ¿tú por qué vas a tener que pagarle a la empresa si no era tu culpa? si quizás en el horario de la noche llegó varia gente ¿sabes qué? me llevo todos estos cartones de cerveza me llevo estas hieleras dame 7 pomos y vaya se juntaba más que eso en un abrir y cerrar de ojos y que mágicamente llegaba no sé Brian Covey de Jesús o el que sea y te asaltaba ¿no? ¿qué pasa? amigos o sea son esas las condiciones laborales que se extendieron en estos gobiernos y miren lo que continúa ¿no? así que antes de andar de alentanero que le haga justicia a los trabajadores que deje de tratarlos como si estuvieran en la edad media no es propaganda también trabajé en 7-11 y es casi lo mismo solo que eran más justos con las horas extras y dejaban comer las mermas otro aspecto es la cantidad de comida chatarra que venden y tiran ya saben porque siempre hay vacantes en estas tiendas mismo caso por ejemplo aquí en lo que les decía de Alcea ¿no? caso de Burger King yo por ejemplo a mis 17 años que ya había salido de la prepa y que en el interno que yo no me quedé por ejemplo en la universidad entonces dije bueno o sea si me había quedado en una pero yo no quería irme a la UAM yo quería la UNAMI aparte pues me quedaba tiro de piedra en mi casa y dije no sabes que mira me voy a enfocar voy a estudiar y voy a trabajar ¿no? un año digo pues todavía estoy joven me metí a trabajar por ejemplo a un Office Max Office D pues ya no me acuerdo cuál era él lo mismo estaban abriendo la tienda y todo bueno sabes que el pago creo que eran en ese momento como 2.800 o sea hace 17 años amigos ya tiene bastante tiempo en ese entonces quizás sé que valdrían como actualmente como unos 4.000 pesos más o menos ¿no? nada entonces pues era estar como apenas iba abriendo la tienda pues sabes que este tienes que estar ¿no? y horas extra y bla 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 y pues como vas ingresando como son los primeros trabajos y mucha gente joven mucha gente de mi edad mucha gente que apenas empezaba y uno que otro pues ya mayor ¿no? obviamente no se van por estos perfiles porque ya sabe la tienda a qué se refiere ¿no? entonces cuando van iniciando pues sabes que traete a la tropa que sabes que no va a durar ponlos quémalos y ya después que venga la gente de experiencia ¿no? entre comillas y hablabas con los compañeros que había al lado ¿no? porque también había un Burger King y lo mismo ¿no? nada más que ellos les iba un poco mejor ganaban tres mil pesos entonces pero era la misma situación tú veías la alta rotación de personal la alta rotación de personal quiere decir que pues una quincena trabajan unos chavos y llegan los otros igual ¿no? ¿por qué crees que te tardan en entregar tus palomitas y tu refresco en el cine cuando vas a Cinépolis o a Cinemex? ¿y por qué siempre tienen esa cara? obviamente no es porque sean malas personas sino porque están siendo explotados sino porque si les falta dinero obviamente se los tuercen a ellos o si algo sucede a ellos se van si ¿sabes qué? no te puedes ir es que no está el personal tú te tienes que quedar y si tienes hijos pues mira o sea conserva cuida tu trabajo porque allá afuera no hay ¿no? entonces son estas situaciones de donde ellos abusan y cuando te pones en perspectiva que te llega tu salario ¿no? a mí en esos momentos que supuestamente eran como dos setecientos me pagaron creo que como cuatrocientos ochenta cuatrocientos noventa de una quincena y fue así de que oye pero es que como te dimos la playera y menos esto de los impuestos menos esto de yo así de ¿qué? no volví ¿eh? realmente no volví por eso y cuando te enteras ¿no? porque aparte era por outsourcing y todo esto dije no ¿sabes qué? váyanse ya a por donde métanselo por donde quieran ¿no? su playera y toda esa porquería y es cuando te vas dando cuenta cómo es que qué fácil es para una persona decirte ah pues yo soy un gran empresario cuando juegas con el poder cuando en contubernio llegas a hacer los tratos cuando en contubernio pagas menos luz cuando en contubernio te devuelven impuestos porque hiciste facturas ¿no? para una empresa como la de Samuel García que su familia y todos ellos pues hicieron de billetes gracias a esto ¿no? que ¿sabes qué? cuando en contubernio eh podías pedir que te regresaran esos impuestos cuando en contubernio por dedazo presidencial te condonaban los impuestos como estos miles de millones que no se pagaban cuando en contubernio tú tienes el poder de llegar a un restaurante y decirles con tu empresa cervecera oye yo te pongo el mobiliario te pongo los refrigeradores el expendedor y te saco el permiso de cerveza pero solo me vas a comprar a mí y pues mucha muchos dicen órale va yo le hago ¿no? pero no puedes vender otra cosa y tienes que comprar nada más a ellos ahí te va la coca cola ahí te va todo esto 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 y al final de haber sido tú el dueño tienes que firmar contratos o sea todas estas prácticas que caerían dentro de lo monopólico porque como vemos ¿no? como es que la gran mayoría de las plazas comerciales siempre tienen a grupos de empresas que pertenecen al mismo no les da risa pero una risa así de de que se transforma en verdad así como no es posible en verdad se dicen y luchan por el libre mercado ¿ven por qué si necesitamos un maldito cambio? ¿ven por qué me molesto tanto cuando veo a gente que osa querer volver a toda esta porquería en la que se vivía? quizás muchos digan Pablo pero es que las cosas iban bien había esto y lo otro y bueno todo estaba en relativa paz ahora nos tienen atizándonos a cada día y dividiéndonos oye maestro ¿quién está dividiendo? ¿quién es a diario? y los traté en la mañana ese videoprograma ¿no? ¿quién es a diario? están ahí duro y dale duro y dale con todas estas fake news con todas y dígase de estos medios que son supuestamente grandes como el periódico Reforma dígase todos estos que supuestamente son los respetables ideólogos historiadores o intelectuales Dennis Dresser Enrique Krause ¿no? Héctor Aguilar Camin y toda toda esta fauna que como ya no reciben su cheque pues tienen que estar ahí atizando y cobrando el cheque ahora pero de las privadas que tampoco crean que están felices pagando este tipo de cosas ¿no? amigos solo piensen en ello reflexiónenlo bien y una vez más por sus hechos los conoceréis se despide Pablo de su gran humana MX y recuerden esto siempre piensen críticamente por favor por favor sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean hepáticos nos vemos hasta el próximo videoprograma por favor pon tu comentario respecto a esto yo sé y quiero pedirles a todos que seamos respetuosos en los comentarios si ves que alguien no está dentro de tu tirada u opinión política trateamos con respeto por favor sobre todo con respeto entendamos intentemos ponerlos en los zapatos del por qué estará dando ese argumento si vas a ponerme aquí Pablo es que hazlo pero sin dar alguna de estas cuestiones de estas falacias lógicas nada de argumentos ad hominem nada de argumentos ad veracundiam nada de argumentos que vaya ya sabes a lo que me refiero por favor coméntalo por favor que defensa tendría esta gente que es culpable de la enorme desigualdad del país esta gente que es culpable del desquebrajamiento del tejido social de mi país esta gente que es culpable de la división y la polarización del clasismo que aún sigue en nuestro país quienes creaban los anuncios quienes creaban el entretenimiento ahora si me despido hasta luego